Si te gusta la Fórmula 1 o quizás en algún noticiero pudiste ver esta imagen del fin de semana en la cual Romain Groschen chocó y se le incendió el auto, afortunadamente salió sin lesiones, solamente con algunas quemaduras leves, pero esto da el puntapié para repasar 16 accidentes fatales en la Fórmula 1. Se toman en cuenta solamente las carreras que tuvieron puntuación y por qué 16 si en total son 46, porque son las 16 de las cuales hay videos. En orden de importancia por ahí o en orden de impacto, pero voy a hacerlo en orden cronológico, los primeros videos son un poco más difusos en cuanto a las imágenes y lo voy a dividir en dos partes para que no sea demasiado extenso. Sin más, estos son 16 accidentes fatales con videos en Fórmula 1, parte 1. Arrancamos con el accidente de Wolfgang von Tripps, que estaba ahí en el circuito de Monza, estaba siendo campeón en ese momento, iba a tercero, chocó con el Lotus de Jim Clark, murió von Tripps y también murieron 12 espectadores que estaban en una zona ilegal de la pista. También murieron otros dos por el impacto del auto de Clark, pero eso sí, estaban en una zona permitida. ¿Qué pasó después? Clark fue denunciado y le empezaron a echar la culpa de ser el causante de las muertes de esos espectadores, así que estuvo procesado y después de cinco años fue sobreseguido. También iba a morir en un accidente. Cosas del destino. Von Tripps esa noche iba a tomarse un avión que finalmente se cayó y murieron todos. O sea que parece que el destino estaba escrito. Dos días antes de su muerte vendió su pista de karting a un tal Rolf Schumacher, que es el padre de Mijael y de Ralf. Pasamos al accidente de Lorenzo Andini, el italiano. Ahí vamos a ver, esta imagen también está un poco difusa. En el circuito de Monte Carlo en 1967. Iba segundo atrás de Denny Hume. Chocó contra una curva que se llama la curva del puerto. Ahí se ven las imágenes del fuego. Quedó dado vuelta también. Había ganado solamente una vez en su vida. Fueron a apagarlo, pero finalmente Bandini terminó falleciendo. Ahí se ve un poco más nítida la imagen a color, como lo van sacando ahí los comisarios. Vamos al caso del inglés Mike Spence. Este por ahí no se ve tan nítido, no es tan preciso. Ahí simplemente parece un auto, forma rara ahí adelante, que parece que va contra el Guarrel y nada más. ¿Pero qué pasó? Se desprendió la rueda delantera y se le clavó en la cabeza al piloto. Ahí se ve un poquito más en detenimiento. Una muerte horrible el tercero de los casos. Pasamos al francés Joe Schessler, de 40 años. Esta sí es con mucha polémica. ¿Por qué? Porque la marca Honda había discutido con Surtis. ¿Quién era Surtis, el piloto principal de la marca? ¿Por qué? Porque querían probar un auto que era enfriado por aire y era la primera vez que se iba a usar en la Fórmula 1. ¿Pero qué pasó? Que Surtis no lo creía conveniente, no quería experimentar con ese auto. El auto era el RA 302. Lo había probado, había dicho que no era viable. Entonces, ¿qué hizo Honda? No le dio bolilla y se lo dio al otro piloto, que era debutante, que era Joe Schessler. Y pasó esto que se ve ahí. Explotó. El tanque estaba lleno y encima chocó contra una barrera de contención. Esto le costó a Honda tener que retirarse de la Fórmula 1 por muchísimos años. Volvió hace aproximadamente una década. Vamos al caso de Pierce Courage, que rompió la suspensión delantera de su auto. Ahí se ve el humo atrás. Terminó volando el casco y se produjo una fractura de cráneo. Esa fue la causa de la muerte. Cuando chocó, rompió el motor y se desató ese fuego que se ve ahí. Se están acercando despacito a apagarlo, pero obviamente no llegaron. Bueno, vamos a un caso completamente cruel, el de Hohen Ring. ¿Por qué? Porque faltaban tres fechas para el final y el piloto iba a puntero con muchísima comodidad. Pero ¿qué pasó? Bloqueó los ejes, hizo ese trompo y terminó muriendo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Varias piezas del auto se le clavaron en el pecho y en el abdomen. Murió una hora después. Lo cierto es que en las posteriores semanas ningún piloto le pudo dar alcance, por lo que terminó siendo campeón después de haber fallecido. Y es el único caso en la Fórmula 1 de un campeón a título póstumo. Nos vamos con el suizo Joe Seifert, de 35 años. Ahí se ve en el circuito de Brands Hatch, en el año 71. Murió justamente cuando estaba corriendo su carrera número 100. Chocó con el auto de Ronnie Peterson y rompió la suspensión. Se produjo el incendio, no pudo salir del auto. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Según la autopsia que se practicó después, inhalar humo tóxico. Y además, un pequeño detalle, no andaban los extintores. Bueno, y prepárese para algo triste y a la vez emotivo. El caso de Roger Williamson. Endurezca su corazón para lo que va a ver. Este es el circuito de Sandbord, en Holanda. Explotó una rueda, el auto se dio vuelta, chocó y encima se incendió. Pero vamos a ver por qué este es el accidente más emotivo que tiene. Fíjense, ese hombre que pasa, que cruza peligrosamente la pista, se llama David Purely. Que era amigo de Williamson y que fue a rescatarlo. Manejaba un auto de la misma marca, un auto parecido. Frenó y fíjense que nadie lo ayuda. Él está ahí con su extintor, tratando de apagar. La carrera sigue como si nada. Ahí dicen que bajen un poquito la velocidad. Pero él intenta apagar todo con el extintor. Nadie lo ayuda. Él decía que escuchaba gritos que le pedían ayuda. Era la segunda carrera que corría Purely. Que también se iba a retirar de forma prematura de la Fórmula 1. Pero a ver, ahí intenta darlo vuelta. Y bueno, obviamente sabiendo de qué se trata este video, que son accidentes fatales, no va a llegar a lograr nada. Se termina retirando casi con frustración. Pero vamos a ver dos detalles que tiene este video. ¿Por qué nadie lo ayuda? Los policías que se acercan, todos van sin traje antiflama. La carrera seguía como si nada. Después son los mismos policías los que terminan sacándolo. Porque él, con el extintor, no llega a apagarlo. Y ahí pasan los autos cerca. Pero a ver, hay una justificación que dieron los comisarios de por qué no lo ayudaron. Y de por qué esa pasividad en ese momento. Y dicen que como el auto era igual, ellos pensaron que era Williamson el que había salido. Que había salido con toda tranquilidad. Y que no había riesgo. Que simplemente era un piloto desesperado por apagar el fuego de su auto. Obviamente que no. Es un poco ridículo lo que dijeron. Porque el auto de Purely estaba exactamente enfrente. Bueno, este fue el accidente más dramático de la historia de la Fórmula 1. Nos vemos en la parte 2. ¡Gracias!